Lucía Gilmain, hija de la también actriz Ofelia Gilmain, hermana de Juan Ferrara, falleció este lunes a los 83 años de edad. Así lo confirmó el actor Jorge Ortiz de Pinedo a través de sus redes sociales. Lamento informar que hoy a las 2.30 de la tarde, estando en compañía de su hijo Raúl, su nuera y sus nietos, dejó de existir Lucía Gilmain. Deseo a su familia una pronta resignación. Mi más sincero pésame. Descanse en paz, Lucía, escribió Ortiz de Pinedo. Asimismo, la cuenta de Twitter de Teatro de la Ciudad de México también despidió a la gran actriz. Despedimos a sus 83 años de edad a la primera actriz Lucía Gilmain, 1938-2021, quien forjó una importante trayectoria en teatro, cine y televisión de más de 45 años. Oscar Ortiz de Pinedo lamentó el fallecimiento de su tía y escribió en su cuenta de Twitter. El día de hoy, mi tía, la primera actriz Lucía dejó el plano terrenal. Descansa en paz, la gran Lucía.